Lo importante es que exista un fallo y que sea rápido, porque la cuestión va a llegar a la Corte Suprema y la que tiene que definir es la Corte Suprema. Ya hay un fallo del juez de primera instancia que declara la constitucionalidad plena de la ley. Ahora tiene que... eso fue apelado por el Grupo Clarín, está para la resolución de la Cámara. Lo importante es que la Cámara dicte una resolución rápido. Si es favorable a la ley, el Grupo Clarín la va a apelar y va a llegar a la Corte. Si es favorable al Grupo Clarín, va a apelar el Gobierno y va a llegar a la Corte. En definitiva, quien define es la Corte Suprema de Justicia, así que lo importante es que ese trámite avance y sería una buena noticia una resolución de la Cámara. Todo indica que la cuestión está definida a nivel de la Corte. Esto es un absurdo, es el absurdo de una justicia que tiene la facultad de paralizar la vigencia de una ley ampliamente debatida en el país, votada por amplias mayorías en el Congreso de la Nación. Y esto se para por los intereses de un grupo que actúa en posiciones dominantes de mercado, en posiciones monopólicas. Si necesitamos democratizar la justicia, es un poder que sigue anquilosado en sus formas, en muchos de sus componentes también, y me parece que es bueno democratizarlo, renovarlo, establecer nuevas reglas de juego. Nosotros creemos que ya los plazos están más que vencidos, para que la Cámara dé su veredicto sobre la cuestión de fondo. Estamos hablando sobre la constitucionalidad o no de la ley 26.522, que tuvo un tratamiento parlamentario y una holgura en la cantidad de votos que se emitieron a favor, muy importante, por lo cual nosotros no vemos que haya inconstitucionalidad en el trámite. De todas maneras, la Corte se expidió, la Suprema Corte de Justicia, diciendo que los plazos eran razonables, la razonabilidad en la Argentina es muy elástica, ya lo explicó la señora Presidenta en el discurso sobre reforma del Poder Judicial, y nosotros creemos que ya los plazos están más que vencidos. Por supuesto que la Cámara puede prolongarlo más, lo que sí es cierto es que hay rumores de que se estaría por despedida en los próximos días. En ese marco, la Corte hace unos cuantos meses ya habló de la constitucionalidad de los artículos. Sí, yo creo que es prematuro, inclusive, que ellos anticipen cuál va a ser su voto. Yo creo que es importante que analicen, que cada uno escriba lo que opine, y que se sumen los votos y se vea cuál es el final, digamos, que tiene esta historia. Por último, en este sentido, la democratización de la justicia y el fin de las cautelares evitarían a futuro este tipo de maniobras, ¿no? Yo creo que sí, que en realidad debemos ir, como en tantos otros sectores de nuestro país, a un sistema judicial moderno, ágil, dinámico, y fundamentalmente que dé transparencia y confianza a todos los integrantes de esta sociedad. ¡Gracias!